Choque brutal. En el distrito del Porvenir, la intersección de las calles González Prada e Hipólito Nanue fue escenario de un fuerte accidente, en el cual el conductor de la motocicleta resultó gravemente herido. Como se observa en las imágenes, la tranquilidad del lugar se vio interrumpida cuando una motocicleta y un automóvil chocaron de manera repentina, dejando al conductor de la motocicleta entre la basura y el polvo del lugar. Agentes policiales y bomberos acudieron rápidamente para socorrer al herido. El accidente provocó daños materiales y heridas leves al conductor de la motocicleta, que afortunadamente no pusieron en riesgo su vida. Es fundamental recordar la importancia de respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito para prevenir accidentes, que en muchas ocasiones pueden resultar en víctimas fatales.